Música Navegando en los trenes del sur A una indita muy linda en Contenet Que vendía los billetes de flores Recorriendo las guías del hotel Encantado de acella morena Le compré un ramito para mí Música Y el poner la moneda en sus manos A la indita formal y que así Música Ay indita que vendes tus flores No le vendas a nadie por Dios Música Y el cantar de un hornito de troya Tuve toda la más linda flor Y esta es tu canción Marino Gijón Que desde el cielo nos cuidas Ay, ay, ay Pero el tiempo y las horas de vuelta A esos rumbos me hicieron partir Yo busqué la estación a la indita Pero en cambio mi tiempo perdí Música Hasta que una señora de anciana Mis tristezas deseaba saber Música Música Me entregó un ramillete machito Y me dijo aquí está su merced Música La que viene a buscar ya está muerta Que al partir este ramo dejó Música Se le entrega al señor pasajero Que en mi vida fue mi único amor Música 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 Música